buenas tardes chicos que vamos a ver hoy hoy vamos a ver una navaja de ganso una navaja que cuando la vi me gustó mucho por su corte táctico sus colores su forma y os la quería presentar es el modelo 74 53 es un modelo de ganso como veis viene con un silbato que va aquí por donde el cordón fiador pero bueno yo esto lo llevaré en la mochila o suena muy bien bien ganso 74 53 cachas en g10 9 centímetros de hoja 12 de mango bloqueo por asis loc echando esto para atrás como la ganso g720 clip en negro separadores todo el interior de la navaja en negro la tornillería también en negro la estado usando un poquito y la navaja va bien cero cero orguras bastante bien afilada de fábrica el acero es un 4 es el 440 c el clip lo podemos cambiar de de sitio pero no de posición tiene que permanecer o ahí o aquí tiene tetones para zurdos y para diestros yo tengo tengo la mano jodida y el así el así es lo que no no lo puedo no lo puedo no lo puedo echar para atrás tiene que ser siempre con la zona vale es un modelo de 130 gramos de 3 milímetros de espesor en la hoja y tiene un falso contrafilo como podéis ver aquí un falso contrafilo como podéis apreciar la masa de la hoja pues como podéis ver llega más o menos hasta ahí los 33 milímetros y medio de grosor 3 milímetros 3 milímetros y medio vale aquí podéis apreciar el grosor de la hoja tiene una pequeña cremallera y bueno la navaja está bien construida el grip es bastante plano la verdad es bastante plano no es para estar trabajando aquí madera y todo esto esto para es para lo que es se ve que es una navaja que está bastante pensada para para pinchar y bueno y para para cortar para procesar madera pues a lo mejor no no es la masa bien no es la más ideal pero aún así vamos a jugar un rato con ella y vamos a iniciar a ver si soy capaz de iniciar un pequeño fuego con un palito que tengo aquí metido en agua para acceder al interior de la madera que es lo que es lo que está seco voy a usar un poquito de fastwood de madera de pino con con resina y voy a usar un poquito de papel celulosa porque pienso usar el cerroferio de barbari muy pequeñito y es que tienes que estar con es jugar con él con dos dedos vale así que el papel celulosa es una maravilla y bueno vamos a ver cómo funciona la bicha que yo de momento estoy muy contento con ella me gusta su forma su estética su precio y todo ya sabéis que la plataforma china más famosa es donde está a un precio bastante bastante económico ronda los 20 euros así que nada chicos vamos a verla un abrazo y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez que hemos accedido al interior de la madera, pues vamos a aprovechar los cantos vivos de los bordes para sacar viruta. Cogemos los cantos vivos y vamos a intentar sacar viruta. Vamos a empezar. No es la mejor navaja del mundo para trabajar madera, pero bueno, podemos trabajar. Es lo que hay. Si estamos jodidos, con la mano como yo, voy a intentar pegarle unos porrazos. Total, tampoco es para tanto, unos golpecitos. Esto no se debe hacer con una navaja. Y tenemos también... Es madera de encina. Está muy dura, pero bueno, para sacar viruta, pues está bien. Una vez que hacemos el jueguecito, lo acercamos y ¡hala! ¿Qué hará? Sí, la he metido bien. Qué pena, tener la mano mal. No puedo disfrutar de esto. Tampoco soy un experto. Tampoco soy un experto. Y esto también con paciencia y con práctica, pues sacar virutas hasta hacer un montón. Vamos, que tampoco tenemos aquí ya unas virutas. Unas virutas. Unas virutas. Podríamos hacer un montón. Unas virutas. 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 y haríamos el fogatón. Y yo, con un buen ferroferio, gordito y que se pueda coger bien, pues oye, está bien. Pero este de Barbary, que es muy de circunstancia, es así, es muy de circunstancia, ¿vale? Viene así, pues a mí me cuesta mucho sacarle la chispa. ¿Vale? Me cuesta mucho porque no puedo trabajar con el dedo. ¿Vale? Esto es aquí y golpeo y demás. Y hay algo que es infalible, que es un poquito de papel celulosa, joder. Le añadimos el papel celulosa. Y a poco, a poco que haga, con una mano jodida. A poco que hagamos, esto prende. ¿Vale? El fast food está muy bien. Ayuda mucho. Pero chicos, el papel celulosa. Está el car... Oye, esto se nos está empezando a ir de las manos. Está el algodón carbonizado. Bueno, hay un montón de yescas. Pero papel celulosa. Un poquito de papel higiénico. Y ya está. Referente a la navaja. Me gusta. Oye, esto... Brico, breco, vamos a apagar. ¿Vale? Me gusta la navaja. Así que nada, espero que a vosotros también os haya gustado. Que un fuerte abrazo y que nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.